bueno hola chicos hoy lo que vamos a ver es el taurus tv40 en mi caso digamos porque tengo ese modelo y por las dudas les voy a mostrar los modelos que hay, es más también les voy a mostrar otra cosa tv40 si lo buscan les va a aparecer en la caja en los taurus series y justo en mi modelo y no aparece en la página de un si yo busco comparison acá está tv30 50 y 60 justo el model 40 no aparece pero más o menos para lo que sirve el taurus es para dejar una pantalla es un media player pero exclusivamente para pantalla de led o sea todos los tv antes existía tv1 tv2 tv3 así son modelos más viejos estos andan en la interfaz web por lo menos andan bastante más rápido en una aplicación digamos anda bastante más rápido y soportan 4k que antes soportan 1080 ahora yo igual los voy a mostrar el modelo voy a cambiar el de cámara a mi celu ahí anda joya porte y ahí están viendo mi celu voy a ver si no voy a bajar esto también hola ahí está bueno acá ven el taurus lo ven perfecto me parece el taurus tiene como ven una entrada de sim card tiene un usb y estas dos son para salir el para salir el a la pantalla son en este caso son dos primarios el 30 tiene dos secundarios tiene perdón un primario y un backup tienes no puede controlar tantas pantallas este switch puede llegar a usarlo este que está acá para cambiar de hmi a lo que vos tengas en el media player cargado pero la mayoría de las veces yo lo que he usado es directamente que prefiere el hmi y por la parte de atrás tenemos los sensores de luminosidad y temperatura yo en argentina por lo menos no los consigo no sé dónde hay la entrada hmi y la salida tiene un loop y cuando vos conectas el hmi que lo que hago casi siempre es que lo prefiere y lo conecta bueno la antena wifi que viene incluida en el paquete la entrada de rj45 porque podemos conectar varios a la misma red un usb 3 que básicamente es para cargar los archivos por ahí y hacer una reproducción local y el común o con dos que veo que tiene un tiene como para sincronizar la pantalla lo así vi que sirve para eso pero no y bueno y el audio por ejemplo podríamos poner un par de cajas con el mini pluma o sea no sería balanceada la señal pero bueno podemos balancearlo con una caja directa y bueno eso más o menos todo como ven tiene varias formas de ponerlo online en este caso lo que este vídeo no va a ser para eso no vamos a ver cómo ponerlo online online sino que vamos a hacer una vamos a ver más o menos cómo se setea lo primero lo primero y cómo ya manejar un poquito el viplex si ustedes conectan este usb ya de entrada les digo que no lo pueden setear como los escaladores normales sino que les va a generar un como si fuera un dispositivo de red en su computador bueno vamos a volver a la compu bueno tiene como bueno esto ya está bueno el por defecto viene no me acuerdo bien el nombre de la de la red como bien esperen un segundito que algo pasó aguanté un segundo que no me está cargando la nado no me acuerdo bien como llevan la red pero yo ya le puse un nombre que es este y la área de eventos media play no sé cuánto y la clave es 1 2 3 4 5 6 7 8 ahora moro un par de claves pero más o menos está del 1 al 8 y la próxima va a ser del 1 al 6 bueno para mí lo primero es setearlo así que vamos a abrir el nuevo ltc no podemos setearlo con el smart ltc así que abrimos el nuevo ltc miro para allá porque ahora tengo el monitor viendo que si no le está ponada con la cámara y bueno si saben setear la mayoría va a venir acá a usuario avanzado perdón usuario sistema de sincrónico de usuario avanzado y va a poner 6a y va admin y no no es eso no es lo que hay que hacer sino que aquí el usuario media player ahí va a aparecer nuestro media player conectamos el sistema la clave es admin por defecto y es 1 2 3 4 5 6 esa deberían cambiarla bueno acá en mi caso no tengo ninguna pantalla conectada por eso aparece así van a configurar pantalla acá les aparece un ip en realidad puede ser que le aparezcan varias depende siguiente esto va a ser un vídeo en local digamos no vamos a ver cómo usar hay otro hay otro programa no es otro programa sino que hay como una página donde vos podés subir los vídeos y el media player lo baja eso no lo vamos a ver bueno el tema de acá sería cargar el rcg en el caso que lo tengan cargar cargar desde archivo yo cargaría mi rcg acá te va a aparecer un cartel que hizo se cargó bien que se yo bueno envían a toda la tarjeta receptora o a la que necesiten ponen enviar ahí le mandan me va a aparecer error porque no hay ninguna tarjeta receptora conectada o debería aparecer un error por lo menos me envió para parámetros con éxito joya y acá bueno tienen esto es una configuración que se yo la pantalla que tiene cargada ahora pero supongamos que armar nosotros una 5 por 3 no no podemos armar 5 por 3 un 3 por 2 son 6 metros porque cada módulo tiene 50 centímetros por 2 de alto y bueno ahora lo mismo digamos o sea vienen acá lo setean pero si ustedes ahora vamos a pasar a parte del biplex una vez que ustedes manden el seteo que van a poner enviar a hardware van a esperar tarda bastante si o si tienen que poner solidificar en el caso no no lo voy a hacer ahora ahora va a poner que todo ok seguramente recién cuando ustedes apretan solidificar el biplex actualiza y nos da la resolución de la pantalla que tenemos que trabajar ahora se los mostraría pero siempre antes de abrir el biplex tienen que setear la pantalla y apretar solidificar es lo único que tienen que tener en cuenta bueno una vez que la setea que está todo seteado van a abrir el biplex express se la pueden bajar creo que no está para mac para que lo tengan en cuenta y cuando vos abrís el biplex directamente se te cierra el usuario avanzado del el nuevo ltc bueno acá básicamente en el biplex podemos configurar todo o sea la reproducción de vídeo el hmi todo acá la primera vez vamos a ir a cerrar la sesión y voy a conectarme te va a pedir el admin que pusimos admin o sea el usuario y la contraseña admin y 123456 después bueno acá te dice te va a aparecer en amarillito con un reloj porque no iniciaste y cuando no esté conectado el el taurus te va a aparecer así con gris y con una raya negra bueno lo primero van a querer hacer ustedes cargar un vídeo así que vamos a eso voy a cerrar esto voy a borrarlo no voy a borrar voy a adelantarme se me rota el 8 no encuentra no encuentra los archivos no importa le eliminamos y acá como ven ya me tira la resolución que le pusimos la pantalla que es 768 por 512 porque hicimos una 3 por 2 y ustedes ya la dejan así y arman otro tipo de pantalla de otra medida hasta que no pretende solidificar no va a cambiar ese número bueno hacen un nuevo programa tampoco vamos a ver esto de un ultra como en el ultra ultra largo ultra no me acuerdo cuánto era ultra larga pantalla ultra larga que es que lo que te hacen hacer un común a uno por un montón y eso no lo vamos a ver ahora bueno le pone un nombre yo lo voy a poner tutorial tutorial y hola y como las medidas de la pantalla 768 dijimos nosotros en este no se puede multiplicar como el resolución que hablamos hablado por 512 aceptar esto anda medio como como quiere digamos así que traten de medio seguir los pasos que les voy a mostrar así como está lo que si usted tiene que encargar un vídeo tiene que venir a ventana hacer una ventana común y si la tengan cuidado cuando la mueven porque se mueve en medio como quiere así que ocupen toda la pantalla con éste para ocupar todo horizontalmente y acá todo verticalmente voy a apretar este y se estira el completo ahí ocupa toda la toda la pantalla agregan un archivo cualquiera este podría ser ya que los que son como se dice los que son las fotos las carga el toque así como cargó una foto pero acá pueden cargar un montón de vídeo y un montón de foto vamos a cargar dos fotos por menos archivo vamos a cargar otra foto perdón cargó un reloj ahí borré la ventana me equivoqué no importa ahora cargo otra ventana ventana común y archivo le cargo estos dos la ventana igual le pueden poner la o sea la medida que quiera yo por ahí la armo por ejemplo armo dos totin y así y tengo que les pongo las medidas acá como el resolum por ejemplo por 512 debería ocupar acá todo el ancho por la cantidad que sean en nuestro caso vamos a aprovechar que toda la pantalla que es toda la pantalla y lo ponemos ahí ya está acá como ven acá abajo pueden ponerle la cantidad de reproducciones la cantidad de veces que se repite la duración o sea necesita alguna transición si ponen varios digamos si no bueno edítenlo en premiere y y bueno si es un vídeo es lo mismo lo que sí vi que no pueden reproducir archivos por ejemplo un streaming de youtube no lo pueden reproducir ah este es 4k me parece así que tampoco tiene control z no es tan no está tan bien desarrollado el programa este me parece a mí y vamos a usar 1080 uno cortito este este es flamante bien creo que si apretan control y usan la ruedita del ratón pueden acercar o alejar y bueno lo mismo con el con el trackpad haciendo el gesto de abrir y cerrar como el como en el los celu bueno esto para mandarlo a nuestro Taurus tiene estar conectado obviamente lo pone en publicar le pone acá y acá en publica lo publica y lo empieza a reproducir ah me olvidé de contarle una cosa estaba bueno esperemos que termine si ustedes le pueden poner el horario acá yo les voy a mostrar otras formas que lo hago pero acá podrían ponerle si quieren ser gusta de las 10 de la mañana hasta las 12 de día 24 o lo que se necesiten o de día 11 los domingos todos los días que necesiten y lo publica está bueno porque no tendríamos que hacerlo del brillo que les voy a mostrar ahora bueno esto está publicado y podríamos ver me parece a mi o no podemos verlo una vista previa de lo que ve el Taurus acá está en la gestión reproducción a ver captura de pantalla ahí esto nos manda directamente lo que está reproduciendo el Taurus eso está reproduciendo en este momento o sea si está la pantalla negra medio que fuimos acá ven todas las cosas que yo he cargado yo si aprieto play acá directamente me manda eso al Taurus esto en la aplicación hay una aplicación en Android no está en iPhone me parece que también pueden hacer lo mismo pueden borrarlo yo voy a borrar acá eliminar tiene una capacidad máxima el Taurus así que le recomendí borrando acá pueden darle una rotación activar reproducción sincronizada eso los comps por eso les decía y bueno tampoco hay mucho que ver digamos así que cerramos esto ahí pueden cargar dos o tres por ejemplo si yo cargo otro programa hago otro programa nuevo tutorial 2 por ejemplo tutorial 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 2 se añade tiramos una ventana la ponemos en grande le tiramos un video cualquiera este y lo publicamos obviamente que lo va a empezar a reproducir enseguida esperemos que cargue tardan los videos tardan traten de quedarse al lado del Taurus para para que lo cargue más rápido listo y acá en la gestión de programa ustedes pueden cambiar entre uno y el otro manualmente o bueno pueden asignarle al programa un momento digamos bueno después el ajuste de brillo está bastante interesante lo podríamos manejar así subiendo y bajando acá bueno falla porque no hay ningún momento prendido y acá como ven si yo le pongo inteligente acá ya había hecho uno y puse que se prenda a las 5 de la tarde el 40% a las 5 de la tarde había bastante sol a las 10 el 10% a las 8 perdón se baja el 10% el brillo y a las 12 a las 10 y cuarto que se apague en este caso voy a borrar todos y les voy a hacer lo mismo por ejemplo que todos los días a las 8 de la noche a las 8 de la mañana se prenda ya esto es real con el 10% del brillo donde me tira el brillo editar a ver acá no limpiarlo no quiero editarlo o con el 10% vamos a ponerle el 5% después a las 8 bueno después va a llegar al mediodía va a llegar a las 13 que suba un poquito el brillo al 15% ahí va y después que va a llegar la tarde de tardecita a noche tipo 5 de la tarde que baje al 5% y a las 12 que se apague directamente a las 12 0 brillo por eso les decía del programa y bueno y se volvió a aprender a las 8 de la mañana así que eso sería más o menos todo como se hace el tema del brillo permanente está bien programado ahí está el 5% 15 5 0 y así después la fuente de video medio hecho perdón ya desmonetizado de nuevo bueno medio feo esto que no puedo poner por ejemplo una imagen a no sé cómo ponerla por lo menos si ustedes saben ponganla acá abajo en 50 nosotros en Argentina estamos usando pala así que tenemos 50 podemos modificar el tema de la resolución eso no hay problema y si le pongo personalizar es esta de acá abajo pero no es lo que buscamos digamos esto directamente cuando vos conectás el HMI si vos tenés pantalla zoom completa esa casilla seleccionada directamente es como apretar escale en el BX4 o sea te escala la pantalla te la deja perfecto y si no apretás acá de nuevo y te la deje escalada o sea se va a ver un pedacito de la computadora bueno después como 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 sale si manual o sea directamente tendrías que apretar este switch acá o cambiarlo con la aplicación programado o sea que a cierta hora emprenda el HMI o HMI preferido o sea cuando vos conectás el HMI se va a activar el HMI bueno más o menos a grande rasgo eso es toda la la configuración después bueno le va a faltar la configuración de red que acá ya empieza el tema de bueno la red móvil yo no tengo el módulo de 4G pero acá empieza todo el tema de cambiar la contraseña buscar una red inalámbrica para conectarse con el Taurus todas esas cosas empiezan ahí la gestión del RF justamente para sincronizarlo y ahí empieza todo ese todo ese bueno pueden manejar la temperatura y el monitoreo no me acuerdo que dice el monitor nos dice cuánto cuánto CPU estamos usando la memoria disponible que es el 31% y acá podemos eliminar toda la garilla estamos usando nos quedan 5 GB un montón creo que tiene 6 GB así que nos queda un montón y el Vinox este de acá es para es eso de la aplicación o sea el sería el gestor de lo mismo que estamos viendo acá en la nube y el Taurus si está conectado a internet ya se gestiona solo digamos no se gestiona solo sino que podemos gestionarlo en nuestra casa y bueno eso más o menos podemos tener varios Taurus está muy bueno podemos usarlo como tranquilamente por ahí yo veo escaladores que por ejemplo veo que usan los escaladores chino obviamente también esto es chino pero usan los escaladores que son no les digo de RGB Link porque capaz que es bastante bueno dentro de todo pero otros escaladores que son vidigual me parece que hay me he visto mucho acá y podrían tranquilamente usar el Taurus que sale más o menos lo mismo es Nova Star o sea que le baja el brillo a la pantalla directamente y es bastante confiable yo lo he usado mucho tiempo o sea días 2-3 días así metido dentro de un cajón y ningún problema se calienta un poco la parte de arriba es bastante estable el tema de la red está muy bueno para o sea si vos también lo he usado en un eventos vos ponés metés el HMI ya está anda perfecto si vos lo ponés escalar acá anda de 10 anda todo perfecto el tema del encendido y apagado yo no lo puedo usar porque en mi pantalla no tengo esa capacidad de encender y apagar pero también tranquilamente si quisiera apagar todo le pondría un reloj que baje un contactor digamos sería lo más fácil y eso es más o menos todo a grandes rasgos como usar el Taurus para o sea sería todo lo que deberían saber sobre el Taurus más o menos para usarlo a nivel local y bueno el Vinox hay un video pero bueno duró un montón yo de aquí que lo terminé de ver me pasó un montón y bueno ya en 20 minutos le resumí casi lo básico digamos nunca tuve un problema hasta ahora con el Taurus como no sé tampoco cómo se usa el backup en el Nova LTC nunca lo usé como backup porque son dos primarios esto nunca usé como backup la 2 pero calculo que se debe poder hacer pero yo como no todavía no domino al 100% cómo usar el el backup en el en el o sea en el programa no sé cómo hacerlo digamos acá en el Nova LTC este no sé cómo hacer un backup y nunca usé como o sea siempre usé las dos salidas pero nunca como backup la segunda o sea en eso no tuve la oportunidad después el Wi-Fi anda bastante bien llega bastante lejos y anda bastante rápido es 2,4 GHz o sea siempre que lo seteen traten de estar medio solo donde hay mucha gente no le gusta nunca lo usé por RJ45 no tuve la oportunidad hasta ahora no le he cargado nada por a nivel local sé que se puede con el USB 3.0 este que tiene acá atrás nunca le puse un audio o sea nunca extraje audio acá pero sé que funciona bien y el HMI funciona muy bien muy perfecto digamos aparte pueden desconectarlo y seguir trabajando bueno espero que le haya servido y que lo ocupen en algún momento hasta luego